Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies Y esto es Reencuentro Esperanza Nueva Yo cantaré alabanza al creador, digno es mi Dios de gloria y poder Yo cantaré alabanza al creador, digno es mi Dios de gloria y poder Poderoso, poderoso es mi Dios, poderoso, poderes sin igual Poderoso, poderoso es mi Dios, poderoso, poderes sin igual Nuestro cordial saludo para los hermanos del campo del cielo En especial grupo de danzas, los candeleros Que el Señor los siga bendiciendo ¡Vamos, fuerza! Yo cantaré alabanza al creador, digno es mi Dios de gloria y poder Yo cantaré alabanza al creador, digno es mi Dios de gloria y poder Poderoso, poderoso, poderoso es mi Dios, poderoso, poderes sin igual Poderoso, poderoso es mi Dios, poderoso, poderes sin igual Y para los hermanos de Bartolomé de la casa vamos arriba ¡Eso! Poderoso, poderoso es mi Dios, poderoso, poderes sin igual Poderoso, poderoso es mi Dios, poderoso, poderes sin igual ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Y toda tu vida cambiará, tendrá paz y alegría en tu corazón. Y toda tu vida cambiará, tendrá paz y alegría en tu corazón. Y toda tu vida cambiará, tendrá paz y alegría en tu corazón. Y toda tu vida cambiará, tendrá paz y alegría en tu corazón. Y toda tu vida cambiará, tendrá paz y alegría en tu corazón. Y toda tu vida cambiará, tendrá paz y alegría en tu corazón. Y toda tu vida cambiará, tendrá paz y alegría en tu corazón. Y toda tu vida cambiará. ¡Suscríbete! 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 Aquí hay libertad, aquí hay salvación, aquí hay libertad Y así moviéndose, y así moviéndose, y así moviéndose Lanzando para Dios, dando vueltas y así moviéndose Dando vueltas, lanzando para Dios Y así moviéndose, y así moviéndose Y así moviéndose, lanzando para Dios Dando vueltas y así moviéndose Dando vueltas, lanzando para Dios Hoy estamos en la fiesta, en la fiesta de Jesús Hoy estamos en la fiesta, en la fiesta de Jesús Aquí hay salvación, aquí hay libertad Aquí hay salvación, aquí hay libertad Hoy estamos en la fiesta, en la fiesta de Jesús Hoy estamos en la fiesta, en la fiesta de Jesús Aquí hay salvación, aquí hay libertad Aquí hay salvación, aquí hay libertad Y así moviéndose, y así moviéndose, y así moviéndose, danzando para Dios. Dando vueltas, y así moviéndose, danzando para Dios. Dando vueltas, y así moviéndose, dando vueltas, danzando para Dios. Y así moviéndose, y así moviéndose, y así moviéndose, danzando para Dios. Dando vueltas, y así moviéndose, y así moviéndose, y así moviéndose, y así moviéndose, danzando para Dios. Dando vueltas, y así moviéndose, dando vueltas, danzando para Dios. Gracias por ver el video. 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 Si no fuera por... 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 Gracias por ver el video.